Música Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá Obreros y campesinos van combatiendo a la paz Vamos haciendo la historia a fuerza de golpe y fusil La clase obrera adelante, construyendo el porvenir Ahora vamos unidos en un solo proceso Ahora vamos unidos en un solo momento Al final la victoria del pueblo será Porque hoy compañera el tiempo nos reclama Porque hoy compañero el pueblo nos llama Comienza a surgir el campo y la ciudad El barrio y la fábrica se preparan para luchar Al final la victoria del pueblo será Ha llegado el momento de no vacilar Ha llegado el momento del triunfo final Hoy está floreciendo el fusil guerrillero Hoy se está levantando el puño del obrero Al final la victoria del pueblo será El pueblo organizado comienza a surgir con su lucha armada para combatir Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá Pobres y campesinos van combatiendo a la paz Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá Pobres y campesinos van combatiendo a la paz Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá La historia por lo nuevo que vendrá Un solo clamor La noche está terminando tras la montaña despierta el sol El pueblo va caminando Hacia su liberación con valor inclaudicado Toda la gente se levantó Y el joven matagalpino prendió la mecha de la explosión Y al sonar de las marimbas se levanta monimbo Y recen el tableteo en este lichinante galio Adelante Nicaragua combatiendo hasta el final El ranchito y el barrio olvidado verán ya muy pronto al pueblo triunfar La dictadura se cae ante la violencia popular Y América Latina exclamando está Que es la patria de Augusto Sandino la que está peleando por su libertad Y América Latina exclamando está Que es la patria de Augusto Sandino la que está peleando por su libertad Allá en el barrio se escucha todas las noches la detonación De la bomba de contacto que algún bravo cipote lanzó Y en las calles de Diriamba se combate sin cuartel Y el polvoriento riguero quema llantas a gratel Como un tigre de montaña nuestro pueblo combatió Llevando siempre grabado el rojo y negro en el corazón Donde cayó el compañero la semilla germinó Naciendo mil combatientes para la revolución Adelante Nicaragua combatiendo hasta el final El ranchito y el barrio olvidado verán ya muy pronto al pueblo triunfar La dictadura se cae ante la violencia popular Y América Latina exclamando está Que es la patria de Augusto Sandino la que está peleando por su libertad Y América Latina exclamando está Que es la patria de Augusto Sandino la que está peleando por su libertad El pueblo está desatando la insurrección popular Como torrencia al aguacero con la dictadura acabará Porque ha llegado el momento de poner un punto final Que por siempre sea del pueblo el saco ancoche de la libertad Toda América saluda a nuestra revolución Y recogen el ejemplo de coraje y de valor Hoy desde la barricada disparando hasta el fusil Diciendo igual que Sandino el paquete alivio morir Adelante Nicaragua combatiendo hasta el final El ranchito y el barrio olvidado verán ya muy pronto al pueblo triunfar La dictadura se cae ante la violencia popular Y América Latina exclamando está Que es la patria de Augusto Sandino la que está peleando por su libertad Y América Latina exclamando está Que es la patria de Augusto Sandino la que está peleando por su libertad Arraigado a tu esperanza Con la libertad en grilletes de metal Con tus manos laceradas Y el lamento a flor de piel En la madrugada de tu llanto La tortura está abrazándote Ellos quieren doblegarte Pero vos nunca hablarás Verdugos que torturan bajo un reflector Capuchas sudorosas con sangre y terror Un hombre es capturado en cualquier lugar Sonaron los disparos y hay un muerto más Porque los héroes no dijeron que morían por la patria Sino que murieron Hoy estamos unidos bajo una sola bandera Alzamos nuestros puños exigiendo libertad Obreros campesinos Obreros campesinos rompiendo las cadenas Estamos preparando la batalla final Arraigado a tu esperanza Arraigado a tu esperanza Arraigado a tu esperanza Con la libertad en grilletes de metal Con la libertad Con tus manos laceradas Y el lamento a flor de piel En la madrugada En la madrugada de tu llanto La tortura está abrazándote Ellos quieren doblegarte Pero vos nunca hablarás Esta es la historia del dios San en Micahua Que ha hecho mucho y mucho daño A lo largo de varios siglos ¡Oh, yeah! ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! Esta vez Se trata de un personaje Que es por todos conocido Donde quiera se ha metido A saquear lo que más pueda Hizo estragos en Vietnam Mayallí salió apaleado En mi patria Nicaragua Vieras que tiene su historia Que quiero contarte Para que te la sepas En 1856 Los esclavistas del sur De los Estados Unidos Vinieron a conquistar Por no decir a robar Enviados por William Walker Y hallaron en San Jacinto La horma de su zapato Y corriendo como diablo Salió el gringo imperialista Esto apenas marcó inicio A la perenne intervención Aquí el pueblo está cansado De vivir siempre de esclavo Y a Santi no le dio su lección Y si no se va Aquí está mi brazo Empuñando el fusil Para darle su cachimba Palaralaralaralaralaralaralaraj Celaya subió al poder Por la revolución Y la criolla burguesía Daba sus primeros pasos Cuando le vino el bojazo De parte del tío Sam, parece que el día rechocó, que Celaya lo ignorara Y en 1912 aquí estaban los marines, y durante el 13 abril se quedó el Yankee invasor Era el año 26, cuando ya estaban aquí, otra vez sus intereses los tenía que amarrar Acababa de estallar una gran guerra civil, entonces sortió el motete y trajo su solución Y en el propio Espino Negro se dio el pacto entre partidos, que no fue ni más ni menos que una mezquina traición Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo, y a Santi no le dio su lección Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil pa' darle su cachimba El traidor Moncada vino a exclamar, ante los americanos Dodititos mis hombres, aceptan la rendición Menos uno que fregón, que se apellida Sandino Y escribió preciosa historia, la gesta del guerrillero Y en el año 33 salió el gringo apabullado Otra vez en Nicaragua, al gato le dio el ratón Mas no se podía quedar así, vino entonces la ignominia Tenían que asesinar al heroico guerrillero Por un tirano matrero, que se llamaba Somoza Y nació en el 34, esta odiada dictadura Que para amarrar su business, la creaba el tío Samo Y por más de 40 años hemos vivido en terror Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo Y a Sandy no le dio su lección Y si no se va, aquí está mi brazo Empuñando el fusil pa' darle su cachimba La 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 No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista Y como viejo ayacoso, se puso la dictadura La cuestión se puso dura, porque el pueblo reaccionó Y hasta debajo en la lengua, las pasas le estamos pegando Y como animal herido, todavía huele a ruñazo Son sus últimas patadas ante el dios o vendaval Y ahí está huevado el tío Samo Pues no sabe qué hacer Creió que su intervención le daría la respuesta Y se quiebra la cabeza pensando que irá a pasar Porque no pudo acabar con la lucha sandinista Y el pueblo vino subiendo con toda velocidad ¡Integrate compañero que acabamos de triunfar! ¡Viva Nicaragua Libre! Aquí el pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo Y a Sandy no le dio su lección Y si no se va Aquí está mi brazo Empuñando el fusil para darle su cachín ¡Viva Nicaragua Libre! Aquí el pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo Y a Sandy no le dio su lección Y si no se va Aquí está mi brazo Empuñando el fusil para darle su cachín ¡Paladaraday! La Biblia De verde sangre se vistió la muerte, y por guadaña usó fusil de muerte. Y trajo del infierno cinco estrellas, para lucir con ellas por esa enfermedad de guerras, desolación y muerte. Lanzaba furibunda, sus bombas y metrallas, tenía muchas caras, usaba muchos nombres, portaba cartapacio, se ponía corbata, y llamaba condeca, también embajador. De Guatemala, bombas, de El Salvador, aviones, de Israel, los galíes, de Argentina, los gases. Vamos todos compañeros, levantemos las barricadas, caigamos los adoquines y las bombas de contacto. Ha llegado el momento del triunfo final, ha llegado el momento de la victoria. Vamos todos compañeros, levantémonos. No podrán detener a este pueblo en armas que sabe vencer. Hoy es nuestra unidad, gigantesca muralla, contra la iniquidad. Hemos visto la luz, ya no tenemos frío, es un sol, rojo y negro, es andino, es andino. Es andino, guerrillero colosal de todo tiempo. Sos andino, vos pueblo que ahora y siempre estás despierto, te decimos, hermano, las puertas están abiertas. Adelante, que la revolución ahora empieza. Adelante, que la taraf tienes. Adelante maric La libertad del pueblo, con gusto vengo a decirle que en Nicaragua clamea la bandera roja y negra. Y dicen los andinistas, con un pregomo oportuno, habrá patia para todos o no habrá para ninguno. Ay, 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 habrá patia para todos o no habrá para ninguno. Ay, 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 habrá patia para todos o no habrá para ninguno. Año de 1959 corría, la marcha de los estudiantes la valió la policía. Desde entonces comenzamos a preparar la pensiva, porque un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, 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 un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, 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 un sistema de violencia con violencia se derriba. Con bandera roja y negra y una ley en la escrita, dice que ninguno tenga más de los que necesita. Por eso en mi Nicaragua los ricos compran cantados, pero por la cerradura se meten los andilistas. Ay, 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 pero por la cerradura se meten los andilistas. Ay, 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 ay A los Estados Unidos se iban a especializar Todito los militares entrenados a matar Y aunque vuelven a maestrados Y así se les ocurría Que por todos los lugares andilistas Se metía Que por todos los lugares andilistas Se metía Que por todos los lugares andilistas Se metía Hablemos de los recuerdos Prendidos al sentimiento Uno es para Carlos Ponceca nuestro Comandante muerto Para el general Sandino Lo digo con lo que estima La devoción guerrillera de la América Latina Ay, 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 ay No los veo, decía Tacho, somos la loco de Tampo Verdeo, igual que el imperialismo cuando se cambió la historia, el día que nuestro pueblo hizo suya la victoria. Ay, 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 el día que nuestro pueblo hizo suya la victoria. Ay, 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 el día que nuestro pueblo hizo suya la victoria. Ay, 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 la victoria. Y el 9 de julio significa el fin de la muerte y la agonía. una bala roja y negra que destroza los cimientos de una cruenta tiranía. Diecinueve de julio significa una mano que se alza altiva y franca, empuñando la patria y la metralla, demostrando nuestra fuerza organizada. Diecinueve de julio significa nuestra lucha logrando un objetivo, proseguimos caminando este camino, regado con la sangre del caído. Diecinueve de julio significa que tenemos la tierra para todos, y esas manos que antes fueron mutiladas, hoy son dueñas del fruto del trabajo. Diecinueve de julio significa hospitales, casas y escuelas, todo el pueblo defendiendo sus conquistas, impulsando otra guerra que comienza. Diecinueve de julio significa un avance trascendente del proceso, que requiere nuestro esfuerzo y nuestra lucha por construir la patria del obrero. Diecinueve de julio significa el fin de la muerte y la agonía, una mano que se alza altiva y franca, nuestra lucha logrando un objetivo. Que tenemos la tierra para todos, hospitales, casas y escuelas, un avance trascendente del proceso por construir la patria del obrero. Debo decirte que las banderas son más rojas que nunca y más negras que de costumbre. Desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, resuenan las consignas que ayer fueron tuyas, y que hoy son nuestras. Y los hombres marchan otra vez con el pecho desnudo, y los ojos preñados de coraje y la boca escupiendo, el nombre del enemigo que quiso situar soñadamente a medio ciclo de distancia, de distancia, de distancia, de distancia. Hoy, camarada, compañero, a ningún día de tu muerte, es rojo el grito que nos baja de las sierras a los valles, y el que sube de los valles a las sierras. Hoy a ningún día de tu muerte, compañero, hoy a ningún día de tu muerte, compañero, de tu muerte, compañero, hoy a ningún día de tu muerte, compañero, hoy a ningún día de tu muerte, compañero, compañero.